La crisis de Ucrania, su primer impacto ha sido el aumento en los precios del petróleo. Eso quiere decir que aumentan los precios de los combustibles en todo el mundo. Entonces, para nosotros eso es terrible, porque hoy por hoy importamos en combustibles casi lo mismo que exportamos en gas. Entonces, y los tenemos tremendamente subvencionados. Entonces, eso ya es una noticia terrible. Hasta hace unos años la subida del precio del petróleo era buenas noticias para Bolivia, porque nos entraba más plata por exportación, le entraba más ingreso al Estado por la renta petrolera. Pero ahora es al contrario, justamente por las malas políticas del movimiento al socialismo. Y también la crisis va a aumentar los costos en general del comercio internacional. Bolivia hoy por hoy tiene un tipo de cambio fijo, barato, el dólar es barato, y eso nos permite consumir productos de la China, baratos, productos de consumo. Eso va a cambiar, eso se va a encarecer. Se va a encarecer el transporte, para empezar, China que se está liando con Rusia en este sinsentido, va a tener efectos económicos. Y Bolivia tiene que tener claro, el gobierno de Bolivia tiene que tener claro qué le conviene a los bolivianos, no qué le conviene políticamente al partido de gobierno. Y el gobierno siempre hace eso, o sea, siempre termina de paria, ¿no? Apoyando a Corea del Norte, apoyando a Maduro, apoyando a Castro en contra del resto del mundo. Porque internamente le conviene para su poder político. Así de miope son. Y así de egoístas piensan primero en su poder político, por encima de lo que le conviene y necesita el pueblo boliviano.